Cancelan a Francisco Céspedes en San Miguel Allende. He decidido que el concierto que se iba a llevar a cabo este 7 de julio con Francisco Céspedes aquí en San Miguel Allende se cancele. Francisco Céspedes fue cancelado en Guanajuato luego de su mensaje negativo al presidente Andrés Manuel López Obrador. En redes sociales, el alcalde de San Miguel Allende, Mauricio Trejo, informó que tomó la decisión de cancelar el concierto del cubano por su discurso de odio hacia el mandatario federal. En San Miguel Allende hay libertad de expresión y mucha tolerancia, pero la libertad de expresión termina cuando alguien desea la muerte de nuestro presidente, y sobre todo si es un extranjero. Esto no tiene que ver con partidos políticos, ni Morena, ni PRI, ni PAN. Esto se trata de civismo. Así como defendemos nuestra bandera y nuestro país, tenemos que defender en este tipo de cuestiones a nuestro presidente. Por lo tanto, he decidido que el concierto que se iba a llevar a cabo este 7 de julio con Francisco Céspedes aquí en San Miguel Allende se cancele y contrataremos un artista de mayor relevancia. Ante la cancelación, los usuarios en redes sociales aplaudieron la decisión del Edil. ¿Y tú, crees que hizo lo correcto?